En el rancho de gorriones A luna de la mañana Un hombre andaba muy triste Cuando el baile se acababa Le pregunta a don Juan Guerra ¿Cómo le ha ido de bailada? Contestó muy seriamente Y con la vista muy baja Por culpa de esa mujer Voy a pegarme una bala En el mero corazón Pues no acepto mi bailada Se escuchó un fuerte balazo La gente se amontonaba Y Juanito Escobedo A su padre le avisaba Que mi hermano José Luis Un balazo se pegaba Y esto pasó allá por los años 80 Saludos para José Luis Escobedo Claro que sí A los poquitos momentos Al hospital lo llevaban Y para su buena suerte La bala no lo mataba Pudo salvarse a la buena Pues su madre le rezaba Esta tragedia pasó Esta tragedia pasó Allá por aguas calientes En un ranchito apartado Donde llega mucha gente Por unos ojos cafés Jugo un rato con la muerte Con esta ya me despido De toditos mis amigos Que les sirva de experiencia Lo que en esta noche vimos Diosito por ser tan bueno Quiso mantenerlo vivo Gracias por ver el video